Tic-tac, 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 tic-tac Tanto por vivir que no puedo parar Le sigo robando al reloj segundos que me gusta derrochar No sé si ponerme a recitar, ponerme a cantar Prefiero sonreír que llorar Tengo dos penas dentro de mí en el pecho Dos ángeles más cuidando desde el cielo Aquí nadie es inmortal, solo lo son sus versos Solo su mirada, solo sus besos Por los míos, por los nuestros Por los que están siempre y por los que nunca se fueron He chorrón al suelo, he chorrón al suelo Tarde o temprano volveremos a vernos Los humanos de cuerpo efímero Pero espíritu infinito Jorge, Luis, mis panas, mi bro, solo dedico A veces crecemos de golpe, ni más cojones Nosotros sufriendo porque se fueron dos hermanos Tú sufriendo por desamores En el cielo los dos mejores ángeles Como olvidarles, tatuaron en mi alma Una J y una L Desde arriba están mirándome Esperando a que brinde por los dos Que los recuerde por los buenos momentos Sino porque la vida los frenó No entiendo por qué los mejores siempre se tienen que ir primero Solo pudiendo pensar que en unos años arriba juntos nos veremos No nos paramos a pensar que cuando un hermano se va Un pedazo de corazón se lleva Aquí abajo estamos todos de duelo Buen viaje de ida, buen vuelo Esto no es un adiós, esto es un hasta luego A pesar de la distancia seguiremos nuestro juego Estoy aquí intentando dedicaros unas frases Aunque no lo hago muy bien Esto sale del corazón Para mis dos guajes Esos dos ases Por cuando amanecíamos bebiendo, bailando y gozando Por todos esos momentos vividos a su lado Que aunque pasen muchos años En mi corazón quedan grabados Hasta que mi mente no pueda más O yo pase al otro lado Ahora en el sofá Nueve de la mañana Sin poder dormir Recordándolos y sintiéndolos Como si en persona estuvieran ellos dos Jorge y Luis Porque sé que aunque no estén físicamente A mi lado caminan cada día Ellos no nos abandonaron Y nunca lo harán Caminarán como caminaron siempre Haciéndonos reír como lo hacían día tras día Seguiréis guiándola ahí arriba Bailando y riendo Para que aquí abajo lo sintamos Y no haya más nunca Una despedida Nunca más En tensión vivo la vida Desde que empezó vuestra partida No me hago la idea No puedo entender lo que os pasó En aquella tarde tan horrible y tan fea Tan fría Michael, Oscar, Murias Las ratas desde las cloacas Aquí abajo ya no queda nada que perder Ahora juntos lo hemos vuelto a hacer Lo hemos vuelto a hacer Por vosotros Miro las fotos Os echo de menos Construir vuestro cielo Dejarlo preparado Pa' cuando lleguemos Resinpeace hermanos Sois eternos Porque mientras yo viva Estará vivo el recuerdo Desde el suelo para el cielo PFS Las ratas Os queremos 3 del 3 del 19 No lo olvidaremos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.